Sacudía 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 Llegó a la fiesta como un señor Con la camisa abierta parecía un dragón Bancó el primero una vez a mi mujer Le dijo a sus amigos que hoy van a ver No en vano en su juventud Le decían del cangrejo de buena salud Miraba a los contados, no quedaba mal parado Se estudían las cadenas de su desgracia Que vida, que tenés un valor Que horrible, ya se movieron dos La bebida, los arreglos Está en la casa del mar Pico a pico, quiso cuadrar al novio de la chica que lo miro mal Le dijo a un puñadito, yo soy de malamito Te lunes con bici, te puedo matar Se armó, te tira en un rincón Se quitó la camisa y armó el sillón Esa noche, me van a ver Sacando vidrios del amanecer La bebida, que tenés un valor La bebida, que tenés un valor Corrible, ya se movieron dos La bebida, los arreglos La bebida, que tenés un valor 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 Gracias.